en San Bernardino. Bueno, vamos a pasar, tiene que ver con Tito Torres, Sebastián, porque no sé de dónde surgió esto, pero tengo entendido que la propia Jasmín Mernes también había hablado acerca de esto. No sé dónde se origina esto, contadme por favor todos los detalles, Sebastián. Bueno, en redes sociales empezó a circular el rumor de que Tito Torres habría iniciado un romance con Jasmín Mernes. Esto lo empezó a comentar la gente en diferentes páginas de chismes, entre ellos la del churero, viste que él sube así cuando alguien le escribe, ¿sabes que Jasmín está saliendo con Tito? Bueno, algo así le envían y esto se viraliza de una manera increíble. Supuestamente la nueva pareja de Tito Torres sería Jasmín Mernes. Esto obviamente luego sale también en medios de comunicación como el diario Extra, por ejemplo. Y justamente Jasmín Mernes se refirió, perdón, en Instagram con respecto a este rumor que primeramente publica una historia de Instagram donde escribe dejen de inventar y enviarme mensajes amenazando. Yo no lo conozco ni tampoco es interés mío conocerlo. Falso, hay criaturas de por medio. Al menos respeten, decía Jasmín Mernes en una primera historia donde se refería a los ataques que estaba recibiendo por ser supuestamente la nueva pareja de Tito. Después, el enojo de Jasmín por lo visto ya fue creciendo y subiendo de tono que decidió desmentir esto de una vez por todas a través de un video donde se mostró realmente enojada. Veamos el video. Dejen de consumir tanto chisme barato, déjenme tranquila, déjenme en paz. Yo voy a hacer con mi vida lo que se me cante, con mi c*** lo que se me cante. Déjenle en paz al prójimo, a este prójimo que hace poco me ayudó. Lo respeten y si él quiere rehacer su vida con quien a él se le antoje, es problema suyo, no porque a usted les molesta, él va a ir a pedirle permiso. O sea, él tiene derecho a hacer su vida con quien se le plazca, es joven, es lindo. No es mi tipo de hombre, no me gusta, no lo conozco, de redes sociales no pasa, así que ya no me involucré. Bien, ahí teníamos lo que decía Jasmín Mernes después de esto que se originó en redes sociales. Decías, Sebastián, a mí no me parece importante que siempre se aclare esto, porque después nosotros somos los culpables siempre. Sí. ¿Entendés? Entonces, hoy día, y para que se den cuenta cómo se manejan en redes sociales, en redes sociales no hay códigos. No. O sea, no hay filtros. O sea, una persona automáticamente puede agarrar el teléfono y te puede calumniar o te puede difamar, pero ahí sí está permitido, o ahí sí es simpático. Y eso sí se cree. Y eso sí se cree. Entonces, me parece nomás irresponsable de parte de una persona escribir, no sé dónde surgió esto, no sé si fue una cuenta falsa, que publicó a través de Twitter, Instagram, no sé cómo viene la mano, por eso quería saber un poquito más detalles acerca de esto, después ya de lo que dijo Jasmín, que evidentemente enojada dice que no tiene nada que ver, y que hablando un poquito también que Tito Torres tiene el derecho de rehacer su vida, que a mí me parece correcto. Por supuesto. Porque parece nomás muy loco que la gente empiece a atacar y empiece a amenazar a una persona por algo que le llevan redes sociales. Sí, no, y fue así, surge así, le envían al churero, en este caso, un mensaje al privado donde dice, ¿sabes qué, chure, Tito Torres, ya inició una nueva relación con Jasmín Mernes, anónimo nomás, él publica eso en su cuenta de Instagram también, lo comparte también como rumor, y ahí esto se empieza a viralizar, sale en el diario Extra que conversó con Jazmín, donde ella desmintió un poco más tranquila, pero después de que ella haya desmentido, incluso la gente empezó a atacarla, que querés ocupar el lugar de Vita, que no respetas el duelo, a Tito también le decían eso, no respetas el duelo, y entonces ella sale a aclarar esto, raro que no le preguntaron en ese programa deportivo si es que sale o no con Jasmín. Lo que es llamativo es que la gente se vuelve más chiflada que el chisme en sí, porque mira que tendrá esta semejante reacción. Aparte, creen que tienen el derecho de decirle a él que él pueda ser de su vida, o sea, eso está mal, y eso es lo malo que va a tener que pasar Tito Torres, quiera o no quiera va a tener que pasar por ese proceso de que la gente va a ser demasiado estúpida por mucho tiempo todavía con él, al menos con el tema de tener pareja. Igualmente en el caso, en el caso de que sea cierto, lo más probable es que tampoco sea una pareja emocional ni nada. ¿Qué? Que no sea un romance, que sea algo. Es una cosa para él descargar. ¡Ay, chiquito! Y tiene derecho también. Es tema insensible de todo el mundo, Álvaro, decirle algo. No, pero en serio, no hay un romance. No, pero a gente se cree que se puede enamorar, ¿por qué no se puede enamorar? Ya sé, pero ¿qué se va a enamorar? Pero ¿por qué no? ¡Piquito! O sea, vos no más te vas a enamorar, pero ¿vos te vas a enamorar de una mina que sale en bolas? ¡Dios mío, Piquito! ¿Qué tiene en mano? Pero ¿por qué es futbolista, boludo? La cuenta no funciona. No, pero a mí me parece que vos, esperamos, Piquito, vos estás discriminando a mí. No estoy discriminando a mí, pero le estás como ninguneando, como diciendo, ¿cómo te vas a enamorar de una chica que sale desnuda? No, pero ¿cómo te estás diciendo? Dije, porque es futbolista, los futbolistas no toman en serio a las mujeres, a las chicas. Y las chicas tampoco, entonces. ¿Qué? Bueno, pues si vamos a esa teoría de por ahí, Jasmín, ¿cómo pueden tomarse? No, no, las chicas sí toman en serio. Pero al futbolista le toman muy en serio, muy en serio le toman. Pero a mí lo que me llamó la atención es como, no sé, pero es por mal pensado nomás, ¿verdad? O sea, no lo conozco ni me interesa conocerlo, pero en realidad se tomó más segundos en hablar de Tito que de su propio enojo, ¿verdad? Bueno, Tito tiene derecho a hacer su vida, es un chico lindo y seguía con Tito, y seguía con Tito, no es mi tipo, pero es, tipo, no soy mi tipo, pero escribíme, agradecíme esta historia. Sí, en serio, sí, se colgó mucho, se colgó mucho. Ya le repito y me hago cargo, es por mal pensado. Yo sí que voy a aclarar algo, hablo de mí, pero no es mi tipo, puede ser que se estaturó. Hay interpretaciones e interpretaciones, ¿ok? Una cosa es interpretar, otra cosa es equivocarte, pero después vamos a hablar de eso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Y por qué creo que Jasmín reacciona de esta manera? Porque la empezaron a atacar. Claro, sin motivo. La empezaron, ella misma dijo que le están amenazando, entonces evidentemente, ante el susto, ante la situación en sí, dice Jasmín, no, sabe que Tito tiene derecho a esto, 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 evidentemente porque la gente le empezó a atacar a ella. O porque ella sabe algo. También puede ser. No, no creo que sea así. No, no creo. Pero ella dijo Jasmín que no es su tipo, o sea, ¿por qué lo que quieren insistir? De por ahí, ella sabe. ¿Quién sí es su tipo? ¿Quién está saliendo Tito? El ambiente es chico. Ay, puede ser. Eso sí. Y ahí sí se aplicaría lo que dice Jasmín, de que Tito pueda hacer de su vida lo que quiere también. En realidad está lo cierto. Jasmín también puede hacer de su, porque ella misma dijo, yo puedo hacer de mi culo lo que quiero, y obvio que sí. Bueno, hay que recordar también un poquito que ya en la época de que estaban juntos Tito y Vita ya se estaban separando. Él ya tiene derecho también de hacer su vida. Eso supuestamente. Bueno. O sea, nunca se confirmó. No, pero ella dijo. Bueno, ella dijo que se iba a hacer. Sí, pero Vita, ¿cuánto dijo? Bueno, pero ese es otro tema, chico. Ahora nosotros estamos hablando de algo. O sea, acá hay una acusación. Claro, pero se relaciona. Y me parece sumamente grave. Es denso. Me parece grave que, no solamente este caso, me parece grave que una persona tenga la libertad de agarrar un teléfono celular y empezar a inventar cosas. Eso sí es grave. Eso me parece grave. Me parece grave que una persona pueda hasta meterte en un lío sumamente grave hoy día. Y que nadie diga absolutamente nada. O sea, que sea un rumor, y porque el rumor se originó en redes sociales, está bien. Pero ahí es creíble. Vos tenés la venia de hacerlo. No, no tenés la venia y no tenés el derecho de mentir. No tenés el derecho de inventar algo para perjudicarle a una persona como normalmente lo hacen. Ahí hay un detalle también, que eso por ahí la gente de medios tenemos de repente que discutirlo. El churero hace mucho, o sea, le mandan a él un chisme así traído de los pelos y él lo publica también. Él aclara que es un chisme, pero ahí hay una fronterita ahí con publicar algo. Claro, como darle validez a una falsa, a algo falso. Pero había una foto que estaba circulando de Tito y Jazmín, pero estaban en un mismo restaurante, pero ni siquiera estaban juntos. Era como si fuera de ahí partió. Claro, estaban en un mismo restaurante, ella estaba sentada detrás y él estaba sentada del otro lado. Y bueno, la gente ya sabe cómo es, inventan. Dios mío, o sea que ahora yo me voy a cenar y está Arturo en la otra mesa, Arturo y César salen. No hace falta que salen. Claro, por eso es importante, digamos, los que están en medio o los que manejan páginas, de repente hay cosas que no se puede tomar y publicar nomás y darle una validez de noticia. Pero ¿qué le vas a pedir a Churero, Piquito? Yo necesito escuchar la opinión de Toñito. O sea, darle el crédito. Claro, porque vos al publicar y al darle un espacio ahí ya le estás dando validez. Un chiquillo de fuerza. Validez, claro. Por eso es que se origina. Pero tú viste muy duro, Piquito. Sí, fue fuerte. Muy duro. ¿De qué? No van a decir cómo te va a enamorar una chica. No, no, yo no dije. Yo dije que los futbolistas no van a tomar en serio a los modelitos, porque es así. No sé. Pero hay muchos futbolistas que se casaron inclusive con Modelo. ¿Es cierto? Piquito. Sí, Mati. Sí, Mati. Un chiquillo de mucho. Y la mayoría. Después de unas cuantas que estás. El marido de Alicia Ramírez. Pipino. Y Noria Vera. Pipino. Y Rosana Barrios. Y todas esas. Yo creo que hay un... Sí, pero vos, una parte... Está bien, después dijiste eso. Claro. Pero al principio dijiste lo que yo... Sí. Te dije que no le va a dar validez. Claro, vos dijiste... Sí, claro, pero yo no estoy... Espera. O yo estoy demasiado... Espera, bueno, espera. Porque vos dijiste cómo se va a enamorar una chica que sale desnuda. Claro. Pero yo no estoy diciendo que uno no se pone... Estoy diciendo en ese ambiente muy difícil que ocurra. A eso me estoy refiriendo. Bueno, tenemos pausa comercial. Pausa comercial. Nos vamos a hablar enseguida.